¡Muy buenas, Naturlovers! ¿Qué tal estáis? Soy Marta Marce, naturópata, comunicadora, divulgadora de salud y la encargada de hablaros en este canal de Salud y Suplementos Naturales. En el vídeo anterior empezamos nuestro recorrido por el aparato digestivo y conocimos el papel del cerebro, la boca, el estómago en nuestra digestión. Pero aún nos queda continuar por nuestro intestino y revisar los órganos accesorios de la digestión. Hoy aprenderemos sobre sus funciones digestivas y cómo facilitar su acción. ¿Seguimos aprendiendo sobre cómo disfrutar de buenas digestiones? Continúa conmigo un poco más. Y si quieres estar al día de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Nuestra misión con este canal es promover la salud y el bienestar de todos vosotros. En el vídeo anterior revisamos la importancia de comer con hambre, masticar bien y permitir que el estómago digiera bien los alimentos y especialmente las proteínas. Una vez los alimentos salen del estómago llegan al intestino delgado. Aquí seguiremos cortando, descomponiendo los alimentos en moléculas cada vez más pequeñas. Por ejemplo, las proteínas pasarán a ser péptidos y finalmente aminoácidos, los carbohidratos se descompondrán en azúcares y las grasas en ácidos grasos y glicerol. Las encargadas de realizar esta descomposición de los alimentos son las enzimas. Las enzimas actúan como una pieza de puzle, encajan a la perfección con los alimentos y los dividen en partes más pequeñas. Tenemos enzimas específicas para cada tipo de molécula a dividir. Antes habíamos visto que en el estómago teníamos la pepsina, encargada de las proteínas. Pues en el intestino tenemos enzimas para todos gustos y colores, es decir, para todo tipo de moléculas. En concreto, en el borde de cepillo intestinal, la superficie intestinal que emula un cepillo por sus vellosidades. En el intestino también llegan enzimas pancreáticas, que son abundantes y para diferentes tipos de sustratos. Cuando los alimentos están bien divididos, podrán absorberse en la mucosa intestinal y utilizarse a continuación para sus funciones orgánicas. Cuando algo en este proceso no sucede correctamente, podemos experimentar digestiones lentas, gases e hinchazón de barriga. Los alimentos poco digeridos, y especialmente los carbohidratos, serán más fácilmente fermentados en esta zona, generando estos síntomas. Para evitar los gases podemos usar plantas que sean carminativas, que ayuden a expulsar los gases, como el hinojo, el anís o la menta piperita. Para la digestión de las grasas es indispensable la acción del hígado, a través de la formación de la bilis. La bilis se encarga de emulsionar las grasas, convertirlas en gotitas pequeñas, las cuales estarán más expuestas a la función de las lipasas, sus enzimas correspondientes. Si no formamos bien la bilis, podemos experimentar digestiones pesadas con las grasas o bien heces flotantes. Podemos ayudarnos de plantas como la alcachofa o el boldo o la cúrcuma, que son excelentes coleréticas y colagogas, que en palabras llanas significa que ayudan a formar bilis y expulsarla. Puedes tomar la alcachofa en extracto después de las comidas para facilitar la digestión de las grasas, como por ejemplo el extracto de alcachofa de soria natural. Y llegamos al final de nuestro recorrido por la digestión, a nuestro colon. En esta parte nos vamos a dedicar principalmente a expulsar todos aquellos residuos de la digestión, aunque hay que decir que es en el colon donde tenemos la mayor parte de microbiota intestinal. Es decir, que también tendremos una formación súper importante de postbióticos, sustancias generadas por las bacterias colónicas. Depende de cómo haya sido la digestión, tendremos una formación de buenos postbióticos, como el butirato, o de postbióticos no tan interesantes como el amoníaco. Así que para una buena digestión necesitamos una buena población de bacterias y que la comida que les llega sea la adecuada. Te invito a revisar el vídeo que realizamos sobre el papel de la microbiota en la digestión. Así que los probióticos también nos pueden ayudar a digerir correctamente, como el Adomele de Bromatec. Recuerda también la toma habitual de fermentados como kimchi, chucrut, aceitunas, kefir, para reforzar tu microbiota de forma diaria a través de tu alimentación. Recuerda que lo natural es tener digestiones ligeras, que nos aporten confort y energía. No es normal tener digestiones lentas, hinchazón o pesadez después de comer. Si es así, te invito a aplicar estos consejos y a consultar con un buen profesional que te ayude a restablecer tu equilibrio digestivo. Espero que te haya gustado conocer tu digestión desde dentro y que te ayude a conectar con los hábitos que la facilitan. Recordaros, como siempre, que si tomáis medicación o tenéis alguna patología, siempre preguntéis a vuestro médico de cabecera, médico especialista o profesional de la salud. Y si tenéis alguna duda o sugerencia, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, entra en naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos próximamente por este canal para compartir más información sobre salud y bienestar. ¡Hasta pronto!